¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Has aprendido! ¡Oh! ¡Claro! ¡Vende! ¡Vende la vitamina C! ¡Sichaca! ¡Sano! No ¡Oh! ¡Ay, la mierda, chico! ¡No! ¡No! Acá un cruce Un ganador ¡Ay! A su madre, a ver... Vamos a aguantar un ratito de noche como está el... Me atracó en esta mierda, weón ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias, mamá! ¡Uuuuuuu! ¡Gracias! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¡Anda Estudia! ¡Huevón! ¡Están mal logrando! ¡Fuera de ahí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao mira flores! ¡Fum! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!